Fueron muchos mis tropiezos en esta vida Por querer andar lejos de tu voluntad Hoy entiendo que tú eres el camino Y tu rumbo el que me guía a la verdad Fue tan duro el sufrimiento dentro mío Por haber dejado todo lo que me diste Señor Y es por eso que otra vez arrepentido Quiero comenzar de nuevo Perdóname Perdóname Yo he picado Dame tu amor Borra el pasado Ayúdame A navegar Señor contigo Yo quiero estar Hoy que entiendo que tú eres el camino Quiero acercarme más y más a ti Y aunque las luchas de esta vida quieran derribarme Yo fiel en este camino seguiré Pues fue tan duro el sufrimiento dentro mío Por haber dejado todo lo que me diste Señor Y es por eso que otra vez arrepentido Y es por eso que otra vez arrepentido Quiero comenzar de nuevo Perdóname Perdóname Yo he pecado Perdóname Dame tu amor Borra el pasado Ayúdame A navegar Señor contigo Yo quiero estar Señor contigo Señor contigo Señor contigo Yo quiero estar Yo quiero estar